La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó el taller Delitos Cibernéticos y su debida diligencia e investigación a funcionarios de la Escuela Clara González de Beringer del Ministerio Público de Panamá. Las personas que van a venir a este seminario son fiscales, sobre todo. No tienen mucho conocimiento del área de informática y de seguridad. Precisamente la falencia que ellos tienen ahorita mismo en esas áreas es la que los hizo contactar a la Universidad Tecnológica para que se puedan llegar a este tipo de eventos. Por su parte, el licenciado Juan Carlos G. de la Escuela Clara González de Beringer indicó que gracias a este tipo de seminarios se podrán realizar de manera efectiva las investigaciones. La verdadera importancia que conlleva la realización de este curso y futuras réplicas es para poder realizar de manera efectiva lo que es la investigación y diligencia de los procedimientos y casos que presenten algún tipo de incidencia de ciberdelitos. Como sabemos, el aumento de casos de delitos ciberlíndicos está en aumento y por ende decidimos tomar la decisión de realizar esta colaboración y acercarnos a los estamentos de la Universidad Tecnológica para de esta manera apoyar a nuestros colaboradores y funcionarios instruyéndolos para que puedan realizar una investigación efectiva de dichos delitos. A este seminario asistieron jueces y fiscales de los distintos estamentos del Ministerio Público.